Los Reyes han vuelto a la Feria de Arco Madrid para inaugurar una 43 edición en la que han retomado el contacto con algunas de las galeristas más representativas de este evento y en la que se han interesado en las técnicas empleadas en las obras en Latinoamérica y en las mujeres. Flanqueados por autoridades como el ministro de Cultura Ernesto Urtasun o el secretario de Estado de Cultura Jordi Martí, Felipe VI y Letizia han entrado en el pabellón 9 de IFEMA Madrid para iniciar una visita con más de una decena de paradas y que ha durado más de una hora y media. Una de las visitas más especiales y más tradicionales es la que realizan los monarcas a la veterana galerista Helga Müller. Los Reyes se han parado además la Galería Espacio Mínimo, la Galería Argentina Remota, la Galería Instituto de la Visión de Colombia y se han interesado por la técnica empleada por Sonia Navarro Peralta, artista con obras en la Galería T20. Y con ello han vuelto a mostrar su apoyo a una de las principales plataformas del mercado del arte.